hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos estoy probando un hangar un tanto médico tengo al tir lo tengo equipado como están viendo en pantalla y tengo el weyland lo tengo con núcleo me ha ido bien en verdad me ha ido muy bien estoy sorprendido de los resultados no 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 me lo esperaba voy a irme por este lado porque bueno aquí hay alguien vamos a ver si podemos darle apoyo aquí a los amigos ese no sé que tiene creo que es uno de estos que vuelan perfecto uno de los que vuelan aquí está hay aquí está este lo único malo de las scores es ese bendito segundos que se tarda para para poder apuntar otra vez pero bueno vamos a ver si podemos ir en contra de este amiguito que no tiene las stands y ayudar a que hay perfecto ahí le dimos apoyo no tengo la vida de los aliados activada porque me va con menos lag por allí se los comenté en un vídeo quizás o el vídeo lo subo después la cuestión es que no tengo activado y creo que fue un error porque va a jugar con un hangar médico pues es como que importante saber la vida de los aliados se cayó hay que matarlo hay que matarlo porque es un huavana y son muy fuertes vamos a ver si podemos destruirlo bueno, no, no hemos podido que es eso que está lanzando allá un vejimo déjeme si es un, ah no, no es un vejimo es uno de estos robocitos que hacen cosquillas perfecto vamos a obligarlo a que utilice la habilidad y creo que mis amigos lo pueden matar a ver si son de esos que hacen cosquillas y mueven muy rápido es un dragón pero el rojo que vale oro y no sirve de mucho vamos a ver si lo podemos agarrar volando y lo subimos porque está fastidioso vamos a sanarnos esto es otro cabana ok ahorita en cualquier momento creo que voy a sacar no voy a sacar el Weyland porque este mapa imagínense de acá que llegue con el amigo Weyland de verdad que me hago viejo este debe ser un pay to win pero de los baratos porque esa cabana era de plástico bueno, aquí hay un Mender que es bastante daño vamos Mender Mambo ok, alguien sacó un Novens por lo que veo alguien sacó un Novens por lo que veo vamos a matar a ese que tiene armas de largo alcance vamos a ver vamos a ver quién está aquí otro, otro, otro pajarito de los rojos, no puede ser bueno, voy a sacar Novens, gente este mapa es largo y hay que sacarlo antes de los cuatro minutos porque si no, no llegas a la mitad no haces daño, no haces nada entonces como vamos ganando lo voy a sacar para dar más apoyo vamos a ver si puedo ir dando apoyo, 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 apoyo a mis aliados para que uff, le di apoyo a quien no era esto es otro Novens, pero creo que está loco porque es decir, irse con un Novens hacia adelante sin apoyo es como irse, no sé ahí le bajé la vida a esos manes vamos a darle apoyo a estos que están acá a ver, perfecto aquí están Novens creo que ese Novens valió, por lo que veo, nos los comimos a ver, a ver, perfecto este vino con todo, pero tampoco es rival contra el Novens vamos a sanarnos viene otro Novens gente, tienen bastantes Novens no sé si están jugando en equipo pero tienen muchísimos Novens pues los tienen a bajito nivel entonces no sirve mucho tenerlos a ese nivel vamos, 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 vamos vamos hacia adelante, vamos hacia adelante que sí se puede vamos que sí se puede vamos que sí se puede gente, vamos que sí se puede a ver, aquí viene uno vamos a ver este que, este que viene aquí que es perfecto tienen demasiados enemigos tienen demasiados enemigos pero entonces voy a tratar de jugar inteligentemente y me quedo aquí a ver, va disminuyendo las armas ayudando por allá al compa el compa está casi que muerto, pero bueno, vamos a darle un poco de ayuda vamos a ver verga, se está duro, duro de matar duro, duro, duro no sé si le estoy haciendo algo realmente a ese que le estoy disparando desde hace rato bueno, ahí ya que viene otro Novens gente, pero o sea que esta gente es un es un clan de Novens o es un squad de Novens, porque de verdad que sacaron sacaron creo que cuatro Novens por lo que veo, sí por lo que medio medio conté FX bueno, pensé que era mi clan pero no no quiero subir tanto porque es que hay un hay un hay un Aomin ahí y no sé que tan fuerte sea o sea para ser sincero no sé que tan fuerte sea se acabó la batalla utilicé nada más al Tear y utilicé al Novens vamos a ver que tanto daño pude haber hecho con el tema esta de la sanación me pareció que el otro equipo tenía demasiados Novens no sé si son de IOS y pues todos se compraron el Novens pero me pareció muy extraño o sea muy extraño que todos tengan el Novens bueno y por lo que veo cuando si no aparece el numerito al lado es que no están en escuadrón entonces creo que fue casualidad que todos sacaron el Novens no puedo ver los perfiles porque son de IOS vamos a ver si este FX no, este FX era el que tenía el Aomin si no me equivoco que pensé que era mi clan el Aomin perfecto si teníamos robó bastante estos espectros ya has pasado tener uno tal vez pero tener dos ya es bastante mal para tu hangar lo hace un desbalance muy fuerte bueno yo fui el que más hice daño y nada más utilicé dos personajes el Tear y el Novens para la persona que me había dicho qué tan fuerte es un equipo de apoyo pues si tú tienes al Novens bien equipadito y tienes al Tear fuerte pues hace bastante años fíjense que hice 3 millones 100 y realmente pues utilicé nada más dos personajes solamente dos el Novens y el Tear quizá fuese sido un mapa más pequeño y me fuese un poco mejor pero bueno no me quejo porque destruí a varios Novens nos vemos en un próximo episodio gente bye bye nos vemos en un próximo episodio